1. Solo pon tu atención en tus virtudes y manifiéstalas para el bien de tu entorno y tus semejantes, y tus defectos desaparecerán para siempre, porque el amor existente en ti se conjugará con tu sabiduría interna y la fe y la voluntad del Creador, elevándote hacia estados de conciencia superior que te permitirán servir y ser útil a la humanidad, el Creador y la creación, con grados de responsabilidad cada vez mayor, que te traerán como cosecha grados de libertad, prosperidad y felicidad para la bendición de tu bien, la de tu entorno y los demás. La luz eres tú. 2. Los disfraces y camuflajes les sirven a los malvados para disimular lo que no son, mientras intentan manipular y sacar ventajas en detrimento o perjuicio de su integridad y evolución. 3. Los disfraces y camuflajes les sirven a los justos, humildes y mansos de corazón a disimular lo que son, mientras realizan su tarea de luz y amor para el Creador, sus semejantes y la creación, sirviendo incluso a los malvados e inicuos, siendo instrumentos del Creador para otorgarles una oportunidad de ser mejores y evolucionar hacia una conciencia superior. Al final, cuando los velos caigan, cada quien verá la verdad y volverá a su correspondiente lugar. Tú eres la luz. 3. Para acompañar la evolución del planeta y la humanidad, es uno mismo quien debe ser el primero en abandonar toda manifestación de egoísmo, hipocresía, lujuria, mentira, soberbia, maldad e iniquidad, para subyugar al propio ego a la expresión natural que es inmanente al ser divino interno que vive en el corazón de cada ser humano de esta amada humanidad. Para que algo cambie a tu alrededor, el primero que debe cambiar y transformarse, eres tú. Jamás esperes que otros hagan lo que te corresponde hacer a ti, pues nadie mejor que tú para realizar tu propósito divino y existencial. La luz eres tú. 4. El hombre humilde y colmado de espíritu, jamás se yergue frente a ningún semejante ni forma de vida, sino que se yergue frente a su propia humanidad, trascendiéndola hacia la manifestación de su verdadera realidad, la de su propia evolución a través del acto de amar. Es el acto de amar hacia todos y todo lo existente, de modo humilde y permanente, lo que genera en el hombre humilde y colmado de espíritu, su prosperidad, felicidad y liberación de toda limitación, de todo error e ilusión, junto a la experiencia de la verdadera libertad en la experiencia de lo divino en la humanidad. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 5. El Creador no es adepto a religión alguna, tampoco hace preferencia por ninguno de sus hijos y creaciones, sino que a todos los ama con la misma extensión, intensidad y profundidad, valorando cada ser vivo y forma de vida por igual. 6. Es por eso que lo que muchos seres humanos perciben injusto en cuanto a su situación de vida no es más que la ignorancia y la negación a la aceptación de tal situación como el medio perfecto para manifestar en plenitud su divinidad y capacidad de amar y ser útil al entorno y los demás, evolucionando a través de la adquisición de fortaleza espiritual, mayor sabiduría y capacidad de amar. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 6. Quienes desconocen las necesidades de aquellos que sufren actúan como ignorantes y quienes las desatienden pudiendo atenderlas como malvados. Quienes transgreden límites en detrimento o perjuicio del bienestar ajeno no solo manifiestan su soberbia, sino también su pobreza de espíritu e iniquidad. Quienes saben servir y respetar atienden las necesidades de todos sus semejantes conforme sus posibilidades en comunión con el dictado de la voz divina de su propia divinidad. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 7. La mejor forma de orar es obrar y actuar de acuerdo a los dictados amorosos de la propia divinidad, responsabilizándose y comprometiéndose desde la acción humilde y amorosa, amando a todos y todo lo existente alrededor. Es mejor que solo orar repitiendo palabras. Todo lo que buscamos está delante nuestro y somos nosotros quienes muchas veces miramos sin ver, o nos distraemos y no vemos lo esencial y evidente. Mientras esté el deseo y el egoísmo por delante de cualquier pensamiento, sentimiento, palabra y acción de amor hacia todos y todo lo existente y manifiesto, no habrá ni felicidad ni sosiego, solo dolor y sufrimiento. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 8. Quien trata a los demás como cosas, usando y abusando de su tiempo, atención y energía de vida, pretendiendo su lealtad e inocencia, responsabilidad y condescendencia, no solo ha perdido la cordura, la dignidad y la decencia, sino que además denota claramente su pobreza de espíritu, su ignorancia espiritual y su incapacidad para manifestar el amor de su propia divinidad. Quien espera algo diferente a lo que ha sembrado es quien aún está cegado de soberbia, egoísmo, maldad e iniquidad. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 9. No se trata de llegar primero, ser reconocido ser el número uno. Se trata de ser uno mismo, el ejemplo de lo divino y lo correcto, dando amor humildemente y enseñando en el ejemplo que lo más importante en la vida existe dentro nuestro, y es la capacidad de amar y construir el bien para ayudar a que este mundo sufra menos, construyendo ambientes de paz, amor, felicidad y sosiego. No se trata de ser el único o el primero, sino de elevar la conciencia y amar para señalar el camino divinamente correcto. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 10. No importa quién fuiste, sino quién eres. No importa lo que hiciste, sino lo que aquí y ahora haces en favor de tu entorno y tus semejantes. 11. No importa el por qué, sino el para qué. Lo importante no es el reconocimiento de tus semejantes, sino la paz de haber hecho humildemente y amorosamente lo divino y lo correcto. 12. El único reconocimiento real y verdadero es el que deviene de Dios, que a través de la paz que experimentas en mente, cuerpo y conciencia, se manifiesta su aprobación y su sustento. 13. No importa cuántas veces te caigas, sino las veces que te levantes, motivado por el amor que sientes por Dios, tu entorno, todas las formas de vida existentes y tus semejantes. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 11. Dedicar tiempo y energía de vida para servir a la atención de las necesidades de los demás, sin expectativas ni condiciones, sin recompensa alguna y simplemente por el acto de amor y gratitud al Creador por existir, es la mejor forma de evolucionar. 12. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 12. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. Noticias de assez. Amén. Gracias.